El minuto de gol, Brian, ¿podrías explicar tu visión de lo que fue el partido, lo que fue esta derrota por 1-0 contra Banfield? Bueno, creo que dolorosa obviamente porque creo que en todo momento fuimos nosotros protagonistas, salimos desde el minuto uno a llevarnos el resultado, a querer ganarlo, creo que tuvimos situaciones, no fuimos quizás contundentes o no tuvimos esa suerte que en otros partidos sí, así que nada, la verdad que duele porque hicimos todo el esfuerzo y no nos llevamos nada. En la previa, tácticamente, ¿cómo esperaban que iba a ser el partido contra Banfield? Y bueno, más o menos el que vieron ustedes, que ellos iban a venir quizás a encontrar un poco los tiempos, a hacer todo más pasivo y bueno, nosotros no teníamos que especular con eso, salir a hacer lo nuestro, a llevarlo por encima y creo que eso salió bien, pero bueno, quizás nos faltó esa contundencia ahí en los últimos metros. Ahora se viene un partido muy importante como visitante contra Talleres, ya vienen a jugar los dos primeros partidos como visitantes, consiguieron un triunfo y un empate, ahora lo que viene, ¿cómo se enfrenta mentalmente esa instancia? Sí, también durísimo, sabemos lo que es Talleres, pero bueno, creo que nosotros más allá de la derrota de hoy hemos hecho un muy buen partido, hay muchas cosas buenas para rescatar, así que nada, quedarnos con eso, seguir mejorando porque también hay errores, hay cosas que tenemos que mejorar y nada más que eso, seguir para adelante.